La verdad que es un acto cargado de simbolismo y de sentimiento, porque es el fin de un ciclo, la despedida de nuestro gobernador durante 8 años, Alberto Bretineg, de Pedro como presidente de esta casa. La verdad que muy contento, un orgullo muy grande de lo personal, de ser quien tenga que conducir y presidir los destinos de la legislatura y por sobre todo acompañar a Arabella en este gran desafío de continuar por un camino, por una forma de gobierno, de cercanía, de cara a la gente, pero como lo dijo la gobernadora en su mensaje, con la obligación de ayornarnos, de renovar miradas y de reformular desafíos para el Río Negro que viene. Se hizo mucho y queda mucho por hacer y la verdad que en eso vamos a trabajar todos los días. Gracias.